Está rollo, está rollo, espere que quiero ser... Hoy me escribió mi producción. Adrián, Sasha y Kevin me mandaron este video. Escuchalo. Me quebré. Me quebré. Le dije, busquemos a esta señora. Busquémosla. Antes la comida llegaba. Cuando vos eras... Yo no... Obviamente sería... Descorté mi parte de hacer un análisis de tu gestión acá, pero estoy seguro que fue mejor que esta. No te voy a decir, no, qué buena tu gestión porque sé que tuviste algún problema también, como todo. Pero fue mejor que esta. No, no solo. Y antes también. La Stanley. También. Que fue mejor que esta. Ha habido un proceso de hace mucho tiempo en la Argentina que se generaban las condiciones para que hubiera alimento en los comedores. Ahora... Esta mujer pensó en suicidarte. Esta mujer... Esta mujer... No es una delincuente. Esta mujer ayuda a las criaturas. A esta mujer le están temblando las manos. Y le está hablando al presidente Javier Milei. Porque es este gobierno el que no repartió la comida, chicos. No fue. Mientras Arroyo estaba a cargo del Ministerio de Soledad. Y mirá, para que vean... Para que vean que es sin intención. Stanley. Lo dijo ayer Beriboni. Que me sorprendió. Lo dijo ayer acá. Y mirá, ustedes saben que yo con máquina y yo con vulgo. Pero había algún tipo de contención. Tenían una idea. Había un plan con respecto. Había un plan. Después vino Arroyo. Después vino Zabaleta. Después vino Tolosa Paz. Seguro que todas las gestiones tuvieron déficit. Ahora, el problema hoy es que no hay gestión. No hay. Entonces aparece esta mujer que está viviendo a yerba. Hoy lo escuchaba. A Dorni. Que le dijo en el programa de Feynman. O ayer. No, porque la yerba de mala calidad. La que tiene encanutada. La que tiene secuestrada. ¿Vos te pensás que esta gente se fija si la yerba es la que tomás vos? Porque ganás como yo. Ganamos para comprar una buena yerba. Yo no me hago el boludo. ¿Vos te pensás que esta gente se fija si la yerba es nobleza gaucha, rosamonte o la cachirpi de mi abuela? Toma la que le dan. Porque no pueden elegir como vos y como yo a Dorni. No pueden. La diferencia entre vos y yo es que a mí me importa lo que le pasa a esta mujer. Y a vos te chupo un huevo. Literal. No te conozco, pero te escucho todos los días. Porque sos el vocero. A vos y al gobierno no les importa. Entonces, ¿quieren escucharla de vuelta? Dale. Es desgarrador. Es muy fuerte, Diego. Es desgarrador, Federico. Pónelo, dale. Escuché que el presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho. Porque tomo mate. Prefiero tomar mate y que ellos coman. Y ellos comen. Porque por lo poco que yo puedo hacer, la jubilación no me alcanza. cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme. Pero te llegas a desesperación. Ya no sé más qué hacer. Necesito que den la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida dos veces al comedor. ¿Y ahora qué hago? ¿Se va a cumplir lo que dice el presidente? ¿No quiere ver muertos en la calle? Yo tiemblo a veces. Me duele la panza porque tomo mate. Desayuno con mate. Y a veces me acuesto con mate. Ya los dejo porque los miro a todos. Ya voy, Daniel. Ya los veo a todos. Compañeros, van que un minuto. Yo, por eso, cuando pasó la cáscara, ¿se acuerdan? Que decían, no, los comedores fantasma. Caíste la volteada, Daniel. Todos los que pasaron por ahí. Claro, hasta... Y se llenaba la boca. Después empieza a salir la verdad y se vea cómo se da vuelta toda la historia. Y ahora parece ser que comida sobraba porque hay 5 millones de kilos. 5.000 toneladas, claro. 5.000 toneladas. Pero la están guardando para una catástrofe. Cuando hubo catástrofe en Bahía Blanca, el presidente fue y le dijo, ¿ustedes se pueden arreglar solos? ¿Tienen los medios suficientes? Esta mujer pensó en suicidarse. Seguramente, ¿qué va a decir Adorni Mariana? Esta mujer es una delincuente, puntera. Esta mujer es una pobre mujer que está desesperada y que está pidiendo ayuda. Y está pidiendo ni más ni menos que le bajen la comida. No está pidiendo la tuya, la mía, la nuestra, la de los demás. Porque hoy también nos enteramos que se va a gastar 10 veces más de lo que se hubiera gastado si se terminaban las obras en el gasoducto Kirchner simplemente por una cuestión ideológica. No, no hagamos esto porque lo hizo el gobierno anterior y nosotros queremos... Entonces vamos a pagar 10 veces más de gas. Con la nuestra, con la tuya, mamu, papu. Vos que decís que todos son unos... Se chorearon todos. Vas a pagar 10 veces más de gas por un capricho. ¿Qué pasa? De esta estudiantina anárquica, libertaria que hoy está en el poder. Entonces somos todos caprichosos. Yo soy un subversivo cucaracha que me quedé con la de todos. Ni auto tengo. Insisto, yo no me quejo. A mí me va igual que a Adorni. Igual. Tomo la misma yerba, pudiera comer a los mismos lugares. A ella no. A ella no le va a comer Adorni. Esa yerba berreta de la cual Adorni hablaba en el programa de Feynman es la que tiene más gusto. Y es la que hace el mate cocido para acompañar una torta frita. Sí, no es el país ideal. Pero ¿qué país se viene? Voy a hablar solo con datos, ¿eh? Porque la realidad me está golpeando, nos está cagando a palo la realidad. Pero no la veo. Voy a usar las mismas frases. No la veo. Yo no veo lo de la inteligencia artificial, lo de Facebook, lo de Elon Musk. Yo lo que veo es hambre y mezquindad. Porque cuando uno en un vocero presidencial dice voy a pelar o vamos a pelar que entreguen la comida, ya digo, bueno, entonces indudablemente es lo que yo pienso. Es metamente ideológico. Esto es ideológico. Te escucho, Arroyo. Yo creo que además que se complicó mucho en el último mes, porque hasta hace un mes los comedores no estaban recibiendo nada, pero hacían rifa, iban a la carnicería, a la verdulería, al almacén y entre todos iban ayudando. El problema es que todo se quedaba un trabado hoy. El almacenero ya no puede ayudar porque no le da, el carnicero ya no vende, el verdulero tampoco y se terminó de trabar del todo. Hace cinco meses que en la práctica no hay entrega de alimentos, pero los comedores reaccionaron como podían, ayudando y todos dando una mano, pero eso se agotó y ahí hay un problema serio. A mí me parece que hay que hacer dos cosas. Una es los alimentos que están, hay que entregarlos a los comedores, los que el gobierno ha relevado, los que considera adecuados y después hay que hacer una política alimentaria. Acá no solo subió la pobreza, subió la indigencia. Indigencia quiere decir no comer. Subió 18% la indigencia. Eso quiere decir que está faltando un plan. El gobierno aumentó la tarjeta alimentaria, yo creé la tarjeta alimentaria, el gobierno aumentó el monto y hoy la volvió a aumentar y eso está bien porque aumenta el monto. Claro, pero Arroyo, si hacés la cuenta porque aumentó, recién estaba chequeando el número, a casi 75 mil pesos, son 2.500 pesos por día para alimentar a tu hijo. No, absolutamente. ¿Qué compras con 2.500 pesos en el supermercado? Ni un kilo de banana. Yo creo en la tarjeta alimentaria y creer en la tarjeta alimentaria es una base, pero no es que es eso y no lo otro. Claro, no es suficiente. No es suficiente, para mí hay que fortalecer los comedores. Hay un problema serio con los comedores infantiles. Un chico que no come bien no desarrolla el peso y talla que corresponde, no desarrolla la capacidad cognitiva, no aprende en la escuela. Es el chico que está mirando para la ventana y no atiende a la maestra. Entonces yo creo que hay que resolverlo y que todos tenemos que tratar de ayudar a resolverlo. Más allá de la tarjeta alimentar, que es una buena medida, hay que generar mecanismos para que haya alimentos en los comedores de la manera que sea o entregando alimentos o dándole una tarjeta al responsable del comedor para que compre, que se cargue toda la semana y que compre, pero hay que hacerlo. Le doy la memoria a Pablo. Justo llegaste con el testimonio y vi tu cara de... Pablo es un tipo de sociólogo, sensible. Yo te digo, la verdad, yo lo vi hoy a las 2 de la tarde en un taxi y me angustia. Usted me agarra una cosa en el estómago. No, ni la conozco a la mujer. No la conozco. Ahora creo que estamos en el comedor de la mujer. Ni la conozco. Pero vos escuchás esto. Yo no entiendo como no se... O sea, no dicen, bueno, entreguenle la comida, llévenle comida, si la tenemos. No, yo creo que la desconexión que tiene el gobierno con un sector importante de la sociedad que está en esta condición es enorme. El gobierno no puede conectar con esta realidad. No puede o está armado. ¿Cómo? No puede o está armado. Me parece que estás apagado, Fede. No sé si está armado. Yo creo que el gobierno, por la razón que sea, no responde. Cuando nosotros venimos y decimos, y mirá, el gobierno no tiene gestión. No tiene gestión. ¿Por qué? Porque no resuelve este problema, no resuelve el problema energético. Tiene una cantidad de problemas que se va desequilibrando y no resuelve la situación de emisiones. Bueno, hay un... No sé si es responsabilidad del gobierno nacional, pero sí la desconexión es enorme. Y cuando el año pasado nosotros veníamos y decíamos, miren que este esquema doctrinal de mi ley, que plantea la retirada del Estado, lo que implica es la profundización de la ruptura del lazo social. Bueno, esto es la ruptura del lazo social. Esta señora que dice, pienso en irme lejos y suicidarme porque no puedo darle de comer a las personas que están conmigo y yo tengo que tomar mate y la verdad que es una descomposición del lazo social. Y el gobierno opera con la lógica del egoísmo individualista. Bien, ¿egoísmo de parte individual o de una...? No, porque la lógica es el individualismo. Es el individualismo. Y el contrato entre privados. Y el contrato entre privados prima la lógica del egoísmo. Si yo voy a entrar a un contrato con él, yo primo mi interés, él primará el suyo. Y se basa en eso la lógica, la doctrina de mi ley. Bien. Y bueno, cuando mi ley plantea que tiene que desaparecer el Estado, que el único obstáculo para que el mercado se desarrolle es el Estado, es su libro, y tenés un problema grande. En un rato vamos a estar en un comedor para reforzar esta idea con rostros reales, no con actores y actrices. Donde te van a explicar, la comida no le llega desde diciembre. Le bajaron la palanca, ¿viste? Pumba, no hay más comida de diciembre. Para que veamos, para que ustedes vean cuál es la realidad, los datos son muy duros y gracias a Dios el clima hoy ayudó para que no haya abruptamente escasez de gas en los hogares. Esta noche igual se estaría normalizando. Pobreza con frío es la peor situación. Pobreza con frío siempre es la peor situación. Es el peor escenario. Pobreza con frío si tenés algo para comer calentito, al menos se afase un poco. El peor escenario es pobreza con frío. Por eso a mí me parece que habría que adelantarse. No, va a ser un invierno crudo. Por eso yo hablaba de la previsión. El Servicio Meteorológico Nacional ya había anunciado que iba a ser un invierno mucho más frío que el anterior o que incluso los anteriores. Entonces, claramente faltó la previsión y esto que decías vos, un plan o un programa para poder ayudar, claro, sanear o ayudar a toda esa gente que no tiene techo o no tiene para calentarse. Son la mamá de la legisladora, ¿no? Soy la mamá de Lucía. De Lucía. Quiero decir algo, porque hoy vino con Chiche Lucía y en un rato vamos a poner su palabra. Me mandaron un mensaje porque viste que ella decía que había encabezado y organizado el maratón benéfico o un evento benéfico. Tambero, exactamente. ¿Cómo es Tambero? Tambero, claro. Bueno, la directora de Tambero niega, dice, es mentira que Lucía de Alessandro Montenegro, perdón, tenga algún tipo de participación acá. No tiene nada que ver con nosotros. Por favor, desmiéntanla. Hoy mintió. Hoy mintió Lucía de Alessandro Montenegro. Tu hija mintió, Norma. ¿Te extraña o no? Ah, me las gritan. Sí, mintió. ¿Qué voy a hacer? ¿Te extraña? Ella le hace caso al padre. O sea, que quede la leche en ese lugar es idea del padre. Ella avala eso. Hay un comunicado de, porque ayer a Miel en el lugar donde vos estás sentada, defendiendo un poco a su correligionaria, hablaba de no, porque ella organizó un evento solidario avalado por una organización. Hoy la organización que no quiere hablar más emitió un comunicado diciendo, no es porque a mí creo que me va a denunciar tu hija. No me llevo todavía la carta de tu hija. Acá tengo un montón de denuncias sobreseídas. Entiendo que tu hija y el padre son denunciadores seriales. Yo los voy a denunciar a ellos por estafa moral. Si existe, hoy llaméme abogado. Le dijo, los quiero denunciar porque ellos me van a denunciar a mí. Pero se están riendo de todos. ¿Cómo se llama? Tenemos el comunicado, ahora un rato te lo voy a mostrar. La organización que supuestamente ella dice... Desafío Tambero en realidad es una... Desafío Tambero. Claro. Es un proyecto solidario que se realiza todos los años. En realidad no es la serenisma, es Mastelón, el que dona... Lucía Montenegro no tiene nada que ver con desafío... No, ella no formaba parte de esa organización, pero sí fue el nexo para... Sí, porque ella misma afirma. Eso no es una mentira. Pero desafío Tambero dice que... Que ella no forma parte de la organización del evento solidario. Nada. Fue solamente un nexo para coordinar la entrega de alimentos. Lucía Montenegro es una mentira. Tu hija es una mentirosa. Perdón que te lo diga así. No te sorprendes. Tiene 30 años y es legisladora porteña, así que alguna responsabilidad tiene que tener. Y yo vengo solamente para mostrar los sobreseguimientos que tenemos. A vos te denunciaba tu hija y tu ex. No, claro, mi ex. Cuando ellos eran pequeños. ¿De qué te acusaban a vos? De lesiones, abuso de sonesto a mí y a mi pareja en ese momento y luego con el tiempo alimentos. Ah, porque ella contó hoy que fue abusada. Ella contó hoy que fue abusada. Claro. Estos papeles que tenés acá son las denuncias de sobre... Porque ella vino hoy acá a acusarte a vos de... Sobreseguido. Estás sobreseguida en todo. Mirá. Sobreseguido. Mirá vos. Todo sobre... Resuelvo sobreseguir. Sobreseguido de alimentos. Bien. Y aquí hay 11. Bien. Que algunos no tienen... Como son de familia... Perfecto. Siguen abiertos. La disputada que me va a denunciar a mí... Nada más. Vengo a eso solamente. Por decirle chorra. Supuestra chorra, voy a decir a partir de ahora. Que se habría quedado con 3.580... ¿Vos te quedaste alguna vez con un litro de leche? ¿De los pibes? No. ¿Sabés de qué partido es? No, no conozco el caso. De La Libertad Avanza. No, no lo sabía. Una chica del gobierno de la ciudad que utilizó a los comedores para desarrollo... ¿Querés contarle la historia, Rochi? Contale. Ahora la voy a escuchar. Ah, Lucía no quiso venir conmigo porque dice que yo la ataqué. Yo la ataqué. Le robo 3.500 litros de leche a... Imagínate si hubiera sido quinerista. ¡Uf! Dale, Rochi. Cerró Lucía Montenero, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, una entrega de 4.000 litros de leche al comedor Los Principitos, que es el comedor de la Villa 31 de Jala, al que tantas veces hemos ido y hemos demostrado que es un trabajo genuino el que hacen en ese comedor. Esta mujer prometió los 4.000 litros de leche, incluso firma el remito, nosotros lo hemos mostrado acá, pero al comedor de Jala solamente llegaron 500 litros. Y ahí empieza la denuncia y el teléfono descompuesto. Hoy en el programa de Chiche ya contó su versión de los hechos, que ella había querido enviar todos los litros de leche, que en realidad Jala los iba a repartir a diferentes comedores. Jala dice que no, que eran solamente para su comedor y que no pudo ingresar con el camión de la Serenísima, que por eso los dejó en un local que es suyo, de su escuelita de taekwondo y que Jala los iba a tener que retirar por su propia cuenta. Jala no lo hizo y ahora los litros de leche supuestamente o presuntamente se encuentran en ese local y ojalá que lleguen a los chicos necesitados de leche, habiendo caído el consumo un 20% en la Argentina en el último trimestre. Antes de escuchar a tu hija, poneme el comunicado que mandó Desafío Tambero. ¿No se puede poner? Si querés te leo una parte, no sé si eso se puede, pero... Bueno, porque... Tengo el audio también. Donde explícitamente te dicen que la mujer que vamos a escuchar a continuación no tiene nada que ver con la organización de Desafío Tambero. Nada. O sea, Lucía Montenegro, indudablemente como el padre, son mentirosos seriales. En un rato va a estar Ramiro, que tenía un partido político y que lo acusa a Montenegro de haberle choreado las boletas y de haber vendido un partido político. Estas son las nuevas políticas. Yo estoy hablando de los nuevos políticos. Esta es Lucía Montenegro, la diputada que le habría tomado la leche al gato. Digo, que se habría quedado con la leche de los pibes en este contexto. Dale, escúchala. Como fue todo el principio. Porque lo que dice la gente, jala, jala, la gente del comedor, los principitos de la Villa del Retiro, es que eran para ellos los cinco ministros. No, eso es falso. No era para ellos. Bueno, comento cómo comenzó todo. Sí. El Desafío Tambero se comunicó conmigo para realizar una convocatoria para poder... Bueno, falso. Buscándome el remito. Mirá, vos me vas a ayudar. Buscáme el remito donde la Serenísima entrega 4.580 litros de leche, no, 4.080, al nombre del comedor. Pero la diputada le dice, yo para acelerarte la entrega lo firmo yo. Y la leche, en vez de dársela al comedor, se la da a la diputada. Mirá, domicilio, fíjate, este es el remito, los principitos de... Es el destinatario. El destinatario. 4.080 litros de leche. Ella dice que puso ese nombre, el de los principitos, con consentimiento de Jala porque necesitaban una personería jurídica para poder hacerlo, para poder realizar la entrega. Eso era lo que le pedían desde Desafío Tambero, desde Mastelone. ¿Qué pasó en el camino? Encargada. Arroyo, Pablo, ¿vos, Norma, ya lo sabés? No. ¿No lo sabés? De estos 4.080 solamente le entrega a Jala 500 litros de leche. El resto los dispuso ella como quiso, entregando algunos comedores que le debían un favor, sacándose una fotito, subiendo, haciendo un poquito de campaña en Instagram, en la clase de taekwondo que da con el padre. Eso hizo con la leche los pibes. Ella lo niega, ¿eh? Está bien, yo te digo lo que hizo porque tenemos un montón de testimonios que te están contando. Claro, pero la realidad va a ser cuando Jala... Hay dos denuncias en dos días, más la madre dice que no le extraña que la hija sea una mentirosa. Yo... ¿Qué ves en esto? ¿Te estoy mostrando el remito? No, no, entiendo. Si la leche está, como decir, lo que hay que lograr es que llegue al comedor. La leche no está más. Bueno, vamos a llegar a la verdad, me parece, cuando Jala se haga presente en la puerta de este local de Balvanera, abra las puertas y verifique si están los litros de leche faltantes o no. ¿Por qué vamos mañana con el móvil a ver si en Balvanera está la leche? Sería muy útil. ¿No lo podemos hacer al revés? ¿Por qué Lucía Montenegro no muestra a ella ese local donde están todos los litros de leche que faltan? Porque eso sería mucho más fácil. Porque además figuran en algunos posteos repartos de litros de leche similares. De esa manera, ¿qué puede hacer? No solo emitir un comunicado y decir qué están, sino mostrar dónde están específicamente, cuántos son y qué está esperando que lo vayan a buscar. ¿Le puedo preguntar, por qué no muestra la leche y punto? Quiero saber, Daniel, que me entiendas si es, no sé si la palabra es delito, pero si hay acá un problema en lo que es remito en relación a la mercadería. Porque ahí está mi duda. Si vos tenés un remito que está en nombre del comedor y esa leche en cuestión no está, ¿hay ahí delito? ¿Hay ahí un problema? Una defraudación. O una defraudación gracias a Ruchi. Lo lógico entiendo yo que hubiera sido que hubiera un acuerdo con el comedor para decir yo firmo y lo llevo. Claro, pero si yo firmo, te voy a hacer una burrada. Yo firmo por 10 que lleguen 10. Claro, eso desde ya, pero además es probable que decir firma una persona y va y lo lleva. Entiendo que ese es el esquema. Ah, bueno, ahí está el tema. Un segundo, lo raro, entiendo que puede ser difícil entrar con un camión a determinado lugar, pero puede entrar por partes, de a 500, de a 1000, o sea, mientras que se llegue la cantidad de lo que firman el remito. Ahora quiero destacar esto. Esto es un temita, ¿no? Pero para que empiecen a ver con qué huellas haramos que tienen las mismas prácticas que la vieja política. Mientras tanto, desde diciembre los comedores no reciben... Esto es la realidad, Pablo, los comedores no reciben... Eso es un dato. Es dato. Ahora vamos a tener un comedor. Dato. Comida que tenían. Por eso yo hablaba hoy de lo del gas y este, yo no sé si la pifieron o si realmente no pueden... O sea, porque tiene que haber un plan para repartir comida, ¿o no? Logístico. Ya, aparte, logístico. Repartir 4.000 litros de leche no es tan sencillo. Necesitas una organización. Lo mismo que con la comida, necesitas organización. Pero bueno, el gobierno tiene la lógica, más allá de estos casos que no lo conozco. este caso particular promueve a lo general. No hay comida en ningún comedor. El Estado, para este gobierno, no tiene que intervenir, no tiene que mediar. El Estado... Digo, la discusión más grande es que el Estado deja de ser una mediación y eso es un problema enorme y yo digo, más allá de la intencionalidad o la no intencionalidad, cuando... Los problemas aparecen cuando al gobierno se le estallan en las manos. Esa es la lógica. Y bueno, y así no se puede gobernar. Así es muy difícil gobernar. Necesitas un plan, necesitas planificación, pero también necesitas estar atento a las necesidades que tiene la gente y un poquito ir sobre la realidad porque si no, te estallan los temas en la cara y después ya... Y siempre es tarde, ¿no? Y siempre va corriendo atrás de la pelota. Y no es lo mismo comer que no comer. Una cosa es que el Estado se retire si yo vendo sillas y me va bien, Otra cosa es asistir a los comedores. Problema mío, el Estado no tiene que meterse. Otra cosa es lo alimentario y otra cosa es cuando hay chicos en lo alimentario porque ahí de verdad le estás complicando todo el futuro. te vas, es jodido. Igual te soy sincera, yo quisiera que los asistan con leche, con carne, con pollo, no con kilos de yerba. Tampoco entiendo por qué había tanta yerba en esos galpones. La mayoría de las bolsas de comida que hay, de los bolsones de comida que hay, están repletos de yerba. 60%. Bueno, más de la mitad. Porque la yerba, yo entiendo que engaña la panza pero no quiero que los chicos se nutran con su yerba. no, no, yo tampoco, pero bueno, calculo yo que es para el mate cocido. Sí, yo creo que la solución a esto es que el responsable tenga una tarjeta que se cargue toda la semana, que compre a la esquina, a la vuelta, donde sea y que además se respete lo que se come en cada lugar que el comedor de Palpalá, Jujuy, el que sabe que hay que comprar es el que está en Palpalá, Jujuy, en Godoy Cruz, Mendoza, en Pico, Truncado, Santa Cruz o en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que este mecanismo hay que resolverlo de esa manera, pero hay que hacerlo rápido y es básicamente identificar los comedores, los responsables de los comedores, que tengan una tarjeta que se cargue cada viernes y aparte hoy es muy fácil con la tecnología. Vos vas a comprar, codifica y automáticamente el Estado sabe que está comprando. Ese es el plan Alimentar Comunidad y solamente está vigente en 185 comedores de los 10.000 que presuntamente tiene registrados el Estado. Como ya está la prueba piloto lo que hay que hacer es extenderlo cuanto antes que es la forma más práctica me parece. Ponce León, vamos a escuchar y ahora ya nos vamos a meter en el comedor. Ponce me vas a dar los datos, me vas a dar los datos. Primero, volvamos a escuchar a esta mujer que no es una criminal. Este es el testimonio más duro que escuché en toda esta crisis alimentaria, esta crisis de los comedores. escuchen a esta mujer. Escuché que el presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? Verme muerta en la calle no va a faltar mucho. porque tomo mate y prefiero tomar mate y que ellos coman y ellos comen porque por lo poco que yo puedo hacer la jubilación no me alcanza. Cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme, pero te llegas a desesperación. Ya no sé más qué hacer. Necesito que den la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida dos veces al comedor. Y ahora ¿qué hago? Se va a cumplir lo que dice el presidente que nos quiere ver muertos en la calle. Yo tiemblo a veces me duele la panza porque tomo mate desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. Ahí tenés un poco la respuesta Rochi lo que vos decías ¿por qué tanta yerba? Porque engaña el estómago. Claro, pero no es lo mejor no es el escenario deseado. No es ideal. Ojalá que esta gente coma realmente los nutrientes necesitan... No quiero desmerecer la yerba tiene que ser entregada por supuesto pero ojalá hubiesen alimentos de mayor calidad. Dame datos de comedores que cierran dame datos de qué comida se entregó dame datos de cuánto de la jubilación llename de datos dame contexto para explicar esta es la cara de la desesperación ¿eh? Esto es un ejemplo además de lo que lleva como consecuencia lo que decidió hacer el gobierno ya el 12 de diciembre del año pasado porque en un cuadro empezó a plantear que iba a eliminar planteaba la asistencia social con intermediarios todo eso que lo decidieron apenas entraron implicó disminuir la cantidad de alimentos enviados se demoraron muchísimo tiempo en empezar a contar si iban a dar o no iban a dar alimentos y ahí disminuyó la cantidad de comida enviada entonces tenés a una persona que te está diciendo que es muy importante ir a buscar la comida que cobra 300 mil pesos en promedio que no llega a fin de mes que usan el mate cocido para subsistir bueno todo ese contexto implica primero el hambre que están pasando y además la bronca que generan las declaraciones muchas veces insensibles que hace mi ley me duele la panza del hambre yo también le pido que reflexionen a la gente que bulinea con esto porque por ahí está en otra vereda y cuando vos escuchás a esta mujer yo no sé si esta mujer es peronista generista de izquierda o mileísta es una mujer que tiene hambre y no está haciendo chistes ni está chicaneando cuando el presidente quiere que no está realmente afectada por esas palabras está afectada claro que a veces yo siento que no vos por ejemplo podés explicar mejor que no me parece que nos estamos tomando dimensión del daño y de la angustia yo creo que hay mucha gente angustiada mucha gente mal y yo creo que la tarea de todos por lo menos la mía como diputado es ayudar a tratar de que esto se resuelva independientemente de lo que uno piense del gobierno es ayudar a que esto se resuelva por eso le decía como sociólogo que la angustia si vos le tirás que no sé te lleva al peor camino o sea incluso a tomar malas decisiones si totalmente y además me parece que cuando mileí responde eso lo responde de una forma lógica si se quiere esquemática si si claro no lo dice literal que expresa entiendo que no que expresa insensibilidad y creo que ese es una forma también de partidizar la angustia de la gente digamos y eso un presidente no puede hacer eso un presidente tiene que ser comprensivo de la realidad de todos los argentinos porque gobierna a todos los argentinos el primero al último no gobierna para los que son de la libertad avanza para los libertarios los liberales gobierna para todos y yo creo que partidizar politizar la angustia de la gente es un error que si bien hoy mediáticamente no tiene tan pero no tiene el impacto ojo porque estas cositas los detalles y la procesión va por dentro es muy complicado yo creo que hay alguien que tal vez no está en el viaje tiene que estar tomando nota de lo que está pasando acá yo sé que la cúpula que son los miléis están allá acá alguien tiene que anotar claro pero sorprende que no es solamente el presidente de la nación el que tiene este tipo de declaraciones que ahí discrepo para mí si son literales él no cree que el hambre él cree realmente que el hambre es no comer tal vez en todo el día y cuando nosotros hablamos de hambre hablamos de eso que abarca dos de cada diez personas porque el 20% está en la indigencia y no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos pero todo el resto tal vez es no nutrirse o comer fideos todo el día viste que en las redes sociales también hay mucho odio y dicen esta mujer mirá la panza que tiene y de todas formas dice que tiene hambre y se genera ese tipo de violencia y en realidad al contrario tal vez tiene esa panza y lo digo así aunque suene crudo porque se la pasa comiendo fideos en vez de nutrirse con una alimentación que corresponde y lo mismo pasa entre los niños de edad escolar siendo tan importante la nutrición en esa etapa entonces tal vez no es literal que lo dice pero me parece que se lo toma de esa manera y es fuerte malnutrirse comer fideos harina arroz polenta y es tener una generación de chicos petisos y obesos claro entonces ahí estamos de verdad en un problema yo creo seriamente está claro que está faltando comida a los comedores eso es como un dato recontraobio y objetivo me parece que pero sabes que vos estamos yendo a la base obviamente porque es lo que más se necesita está afectando al cuenta propia que andaba claro yo tengo amigos al tipo que hace durlo que al carpintero mis amigos por lo general o laburan en empresas o tienen bolichés el bolichero que hasta noviembre vos me vas a decir pero no esto es un dato chicos hasta noviembre la peleaba pagaba los sueldos se quejaba obvio pero hoy está 40, 50, 60, 70 abajo eso nosotros no estamos mostrando el fondo del problema pero cuando vos vas subiendo no pero tanto tus amigos como los que están en el fondo se endeudan como no se alcanza se endeudan y viven endeudados y hay un momento que eso es una bolada o los que no estamos endeudados usás el canuto para mantener eso puede ser el que tiene el boliche el que está en el comedor no basta con mirar los datos del consumo en la mayoría de los rubros la caída fue del 40% estos son números de la pandemia ustedes recuerdan lo que fue el impacto de la pandemia en la economía argentina estamos repitiendo esos mismos números un 40% y hablamos de medicamentos de compras en supermercados ni hablar de salir a comer afuera o entretenimiento y cultura que es lo que más ha caído por eso vos sos de la libertad ¿abanzas? ¿no? ¿hacés política o no? no no haces política no normita está bien quería saber ahora vamos a estar en un comedor por eso porque yo siento que obviamente que el foco que es parte de la crisis en el foco desesperante están los comedores Pablo Pablo es un tipo que yo respeto mucho su opinión pero yo veo que yo no por eso empecé y ustedes me escucharon yo no soy careta todavía puedo ir a comer afuera puedo irme a vacaciones me esperé el año que viene pero hasta el año pasado me pude ir a vacaciones ahora yo estoy empezando a notar que la grieta o las penetraciones o las filtraciones en la economía están afectando a los escalones más no digo a los ABC1 pero están empezando a afectar desde ya y yo creo que mucha gente ya y esto se ve mucho en los trabajos cualitativos mucha gente empieza a hacerse la pregunta si realmente esto lleva a donde dice el gobierno o si este esfuerzo es en vano digamos porque mucha gente confió en el gobierno mucha gente decidió hacer este esfuerzo pero con la esperanza de que este momento termine y venga la prosperidad venga la bonanza ahora en este contexto con estos horizontes económicos que están planteados y la verdad que aparece la pregunta y bueno pero esto lo estoy pagando yo no lo está pagando la casta vos decís que empieza a haber grietas en los esloganes que funcionaban muy bien con respecto al desembarco hay mucha gente que entiende que es necesario ordenar la economía yo también creo que es necesario que es necesario aguantar decís y hay gente que dijo bueno voy a hacer este esfuerzo porque es necesario ahora ese esfuerzo incluía que la casta pague el costo más grande del ajuste o lleve el peso del ajuste y eso no está sucediendo quienes están pagando el costo del ajuste son estas personas los sectores más vulnerables los sectores medios los trabajadores los culados no especula no especula políticamente pero digo para ponerlo en números para ponerlo en números vos hablabas de datos para no ser pobre una familia necesita 828 mil pesos el salario mínimo son 236 mil está lejísimo la jubilación mínima son 206 mil un plan social son 78 mil aumentó no me ha mencionado no se congeló en 78 mil y una persona con discapacidad que está en un taller protegido 28 mil mirá la distancia 28 mil yo antes de despertarme ya los gasté por eso hay tanta gente que te la pasa mal aún trabajando aún haciendo cosas eso marca el deterioro tan fuerte de los ingresos el potenciar trabajo quedó congelado en 78 mil pesos pero ahora lo que sí aumentó y tuvimos la noticia de capital humano fue la UH que es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar que se fue a un número similar 78 mil pesos y después de 50 y pico mil hacia arriba dependiendo cuántos hijos tengas y te quiero leer un mensaje que nos mandan recién obviamente ya abrimos el whatsapp para que puedan mandarnos su opinión y aunque no lo creas este también es un tema que afecta a la opinión pública y lo han demostrado también varias consultoras buenas tardes no se preocupen por Milley que la parte de cantar y hacer monigoteadas se va a Estados Unidos de vacaciones los viajes de Javier Milley la cantidad de viajes al exterior teniendo en cuenta el contexto interno no está mal que se junte con empresarios hay un dato que lo leía hoy y me sorprende quizás Dan Arroyo con experiencia en gabinete no tuvo ninguna reunión de gabinete presencial nunca se juntó con su equipo de trabajo claro en el último tiempo no asistió tiene más viajes al exterior que reuniones con su equipo de trabajo eso no sé si está yo no sé si Franco hizo una humorada el otro día ayer cuando dijo el presidente me dijo que yo me ocupe de la política argentina que él no entiende o no la entiende yo pienso en mirá lo que te voy a decir en Kirchner en Cristina en Macri diciéndole o sea que su jefe de gabinete diga eso lo echan no pero aparte diciéndole que no entienden mirá con Macri te digo algo más básico gestionar es mover expedientes en el estado está el director tal pasa al subsecretario al secretario al ministro si vos no tenés esa gente no salen las cosas es un problema importante que falta alguien que le ponga cabeza a la gestión que se sienta sobre la gestión y vea qué está pasando no se resolvió el tema del gas por el gasoducto alguien que marque una alerta y diga che son 40 millones evitemos esto porque si no lo otro van a ser 500 millones o alguien que alerte con los temas sociales ojalá yo creo que Franco es una persona una muy buena persona yo le tengo mucho aprecio ojalá pueda sentarse sobre la gestión acá lo que falta también es alguien que sí como cualquier empresa vos decís qué pasó dónde tenemos un problema alguien que se adelante y diga fíjate acá fíjate acá eso no está pasando igual hablando del tema del gas me parece que la Argentina hace mucho tiempo que perdió la soberanía energética aún teniendo los recursos y al 10 de diciembre no estaba la instalación de las tres plantas compresoras para poder duplicar la cantidad de gas transportado en el gasoducto Néstor Kirchner así que contemos todo Ponce te pregunto ¿hay algún tipo de plan para repartir comida? ¿hay algún tipo de solución que se avecina para los comedores o todavía no? no hay un anuncio de que vayan a aumentar la cantidad de alimentos enviados a los comedores pero que empiezan a repartir te pregunto yo menos de repartir la comida que está en el galpón cuestionado porque como vos contabas lo que hicieron fue apelar eso con lo cual no están planteando que van a repartir más alimentos empiezan a tener los anuncios de que aumenta el monto de la tarjeta alimentar aumenta el monto de la asignación pero es una decisión no enviar eso ahora ¿cuál es la cuestión de fondo? algunas pueden tener que ver con hacer desaparecer totalmente a los intermediarios y destruir a los movimientos sociales pero la consecuencia inmediata de eso es que no están enviando los alimentos no es que le envían a cada persona los alimentos y dejan de lado los movimientos sociales disminuye la cantidad de comida ahora tengo que decirme si digo el consejo y quiero meterme ya vamos a ir a un comedor ¿cuánto estuviste en la gestión de desarrollo social? yo fui el ministro de la pandemia ¿vos fuiste? complicado sí, pero estaba todo abierto porque estábamos todos asustados estaban todos los comedores abiertos las escuelas estaban cerradas entonces estaban las ollas populares recordarás que los clubes ponían ollas populares fue una situación muy particular la que me tocó a mí estaba todo el mundo desesperado asistiendo alimentariamente tengo una clave ¿cómo recuerda la gente? vos sos un tipo que está por la calle yo te veo te putean te dicen no, la verdad que no me puedo quejar ¿cómo te sentís? te lo digo cariño te respeto ando así